En los días y las crisis o más bien la crisis en Cuba se va haciendo cada día más notable. Tenemos una crisis sanitaria, primero pues venida de la pandemia COVID-19, de la que tengo que decirle, don Julio, en Colombia algunos políticos de la extrema izquierda hablaban de las maravillas del sistema de salud en Cuba y de los avances tecnológicos para vacunar a la ciudadanía contra el COVID-19, pero hablaron maravillas, exaltaron, aplaudieron el trabajo de Cuba en el asunto, pero terminaron vacunándose en Bogotá y no con la vacuna de Cuba, sino con la vacuna americana o desarrollada por los israelíes. Entonces, bien curioso, pero eso sí para decir cosas maravillosas de cómo el sistema funcionaba, no tenían reparo ninguno. Crisis sanitaria por COVID-19, escasez y razonamiento de alimentos, medicamentos, restricciones gravísimas, muy fuertes a la libertad de expresión. Esto ha conllevado a una serie de manifestaciones que hemos visto nosotros, algunos con alguna posibilidad de esperanza en que algo cambie, otros simplemente dicen no va a pasar nada. Manifestaciones que se llevaron a cabo entre el 11 y el 17 de julio de este año y luego que trataron de repetirse hace tan solo unos días en la isla. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy en Cuba? ¿Cómo está la situación política a raíz de estos intentos de protesta en la isla? Bueno, mira, estableces primero un punto muy importante de la gran hipocresía de la izquierda, y en el caso de la izquierda colombiana, en gran medida tiene una relación umbilical con la dictadura castrocomunista. Entonces, en cuanto a la logística, la transferencia de información, de inteligencia, unos lazos operacionales impresionantes, el infame, el pacto de la impunidad, porque no se le puede llamar un pacto de paso, el acuerdo de la impunidad, en efecto fue diseñado en Cuba comunista, no por casualidad. Pero es lo que estamos, y al punto que señalas desde la gran crisis, y esa hipocresía, esa falsedad de pintar un espejismo, algo, una quimera, algo que no existe en cuanto a Cuba comunista como potencia médica, cuando vive en la mendicidad internacional total al punto de que su cuerpo médico lo tiene que arrendar como mano de obra esclava para poder subsistir en el poder, de modo de que cualquier persona que hace un análisis serio del grado de la sanidad en Cuba comunista se da cuenta de que el comunismo cubano ha retrocedido de todos los logros y los avances de Cuba republicana antes de ellos tomar el poder. Lo que sí estamos viendo, lo que sí estamos viendo en incremento es, no el descontento social en Cuba comunista, porque eso ha estado desde hace mucho, mucho tiempo, sino la exhibición en público, particularmente por jóvenes que nacieron y crecieron, o sea, son supuestamente el producto, el hombre nuevo que el comunismo está supuesto a engendrar y sin embargo son los primeros que quieren libertad, le están exigiendo abajo el comunismo, el fin ya del régimen, lo vimos el 11 de julio y el 15 de noviembre, las medidas preventivas en todo sentido por los órdenes dictatoriales impidieron que personas pudieran salir de su casa, o sea, el éxito del 11 de julio, el gran levantamiento popular pacífico del 11 de julio, donde cientos de miles de personas a través de toda la isla, en más de 50 localidades, salieron en masa a protestar, fue que fue portaria, o sea, las fuerzas represivas no tuvieron tiempo de salir a precisamente impedir, que esto pues demostró una gran fisura, un debilitamiento extraordinario de la capacidad de mantener domesticada la sociedad, y esto es fundamental para un régimen totalitario. El 15 de noviembre lo lograron por medio de eso y por medio de una obra, básicamente una obra de ingeniería, donde calculadamente se pudo frustrar lo que hubiera sido una manifestación grande, pero eso no quita el hecho de que ya el pueblo cubano, particularmente la juventud, como quedó demostrado el 11 de julio, ha perdido el temor de las expresiones públicas y de salir de la calle, y eso para un régimen totalitario es ya una sentencia de muerte en cuanto a lo que puede durar a largo plazo. Bienvenido a la obra de la verdad. Sin lugar a dudas, pues no solamente Cuba, sino toda Latinoamérica, pues está a la espera de las consecuencias, de efectivamente los efectos que tenga la nueva política internacional que tiene el gobierno o la administración de Biden, porque todos sabemos que en estas protestas que se realizan en la isla, suceden represiones gravísimas por parte del régimen tiránico que hay y que ejerce desde hace ya décadas. Nosotros pues estábamos sorprendidos con el retiro que anunciaba la administración de Biden de la lista de grupos terroristas de los que son firmantes de ese acuerdo de impunidad, de ese acuerdo de complicidades que usted mencionaba, el acuerdo habanero. ¿Usted cómo ha visto para Cuba que la administración Biden comience a cambiar sus posturas, digamos se ablande ante lo que todos sabemos es una falsa democracia, un falso estado social de derecho y una falta de garantías terrible para los cubanos? Mira, la administración Biden tiene que operar dentro de los marcos de una democracia, entonces hay elecciones el año que viene, elecciones que pueden ya determinar quién controla ambas cámaras y si ambas cámaras pasan al partido republicano, pues entonces básicamente la segunda mitad del mandato del presidente Biden está totalmente paralizado. Eso lo sabe él, lo sabe su gobierno, la Florida, por ejemplo, es el tercer estado de la nación en cuanto a importancia y recordemos que los Estados Unidos tienen un sistema electoral donde se cuenta cada estado en proporción al número de personas que viven, la cantidad de representantes que tiene y todo esto le da lo que se llama votos electorales, que es de nuevo, eso hace que la Florida tenga una importancia extraordinaria y la Florida es en efecto la capital no solo del exilio cubano, del exilio venezolano, podemos decir del exilio colombiano, del exilio nicaragüense, quiere decir que realmente hay una fuerza a favor de la libertad, en contra del socialismo extraordinario en la Florida y eso lo tiene bien claro el presidente Biden y pues no va a querer tomar ninguna medida de la que necesita la dictadura castrista para sobrevivir. Y me alegro muchísimo que tocaste el punto del papel de Cuba Comunista en la subversión socialista, porque esto es sumamente importante que se entienda que lo que existe en Venezuela, lo que existe en Nicaragua, lo que existe en Bolivia, instituciones como las FARC, las ELN, el propio movimiento de Petro tienen lazos inexorables con la dictadura castrocomunista, al punto de que es la inteligencia castrista la que les da el señalamiento, el asesoramiento y les sirve de base subversiva, de modo de la gran importancia de la liberación de Cuba para lo que es la verdadera paz continental es fundamental. Y Colombia es uno de los puntos, es una de las joyas de la corona que el castrocomunismo busca subvertir por su importancia estratégica y por ser una bastión de la democracia de tantos años. De modo de que es muy importante que entiendan eso y que Cuba Comunista no se puede entender como algo aislado, distante, no. Es el centro de mando de la subversión socialista en el hemisferio occidental. Ahora quisiera preguntarle por lo que lleva a los manifestantes en la isla de Cuba a estar en contra del régimen. ¿No es esto el producto de unas nuevas generaciones que quieren libertad? Y es que lo ven en todo el mundo. Cualquiera puede navegar en internet, cualquiera puede conseguir información de otra parte, cualquiera puede consultarla, cualquiera puede ver televisión abierta, cualquiera quiere ser normal, quiere tener la oportunidad de tener sus cosas y no vivir bajo un régimen comunista. Esta transición de las nuevas generaciones no son el mayor motor que impulsa precisamente ese grito de libertad que están haciéndole a los Castro. ¿Y cómo podrá terminar esto? Porque no veo uno que haya la fuerza suficiente, por lo menos, para que puedan enfrentar al régimen y recuperar o por lo menos establecer la democracia que nunca se debió perder hace más de 60 años. Correcto. Mira, Baklak Havel, el guionista y antiguo presidente de la República Checa, que fue un líder de la oposición seis meses antes de que cayera el comunismo soviético en Europa Oriental, pues se manifestó diciendo que él no veía la posibilidad de que eso pudiera ocurrir en su vida. O sea, no lo veía factible, sin embargo, seis meses después ocurrió. Esto no quiere decir que hay unas fuerzas subterráneas, movimientos que van ocurriendo, que muchas veces no están a la superficie, sin embargo, se manifiestan y es una corriente que no se puede parar. Lo que ocurrió el 11 de julio fue algo que nadie esperaba, que nadie esperaba en un sistema que hasta el momento la dictadura castrista había podido controlar bastante bien con una serie de mecanismos de represión, unido a la facilitación de cada vez que se veía una amenaza de descontento social en masa en las calles, abría la puerta provocando un éxodo para desalentar ese tipo de movimiento. Estamos viendo actualmente esta misma operación por vía de Nicaragua, el régimen dictatorial de Daniel Ortega, un súbdito de Cuba Comunista, anunció la semana pasada que los cubanos no necesitan visa para entrar en Nicaragua. Bueno, los cubanos ni tienen presupuesto para ir de turismo a ninguna parte, pero eso es un puente, un trampolín para entrar a los Estados Unidos. México, encabezado por López Obrador, que es un ideólogo socialista, está íntimo amigo del castrocomunismo, que vimos cómo en el día de la celebración de la independencia de México, el galardonado, no fue México, no fue su historia, si fue la dictadura castrista en todos sus actos oficiales, de modo de que México también reabrió su embajada en Cuba facilitando visas, entonces todo esto, visas para los cubanos, entonces todo esto nos indica que está en movimiento esta trama, precisamente para intentar desanimar a las personas a querer salir a la calle y exigir su libertad, y en vez de eso, pues, que estén pensando en salir del país y ver si pueden llegar hacia los Estados Unidos. O sea, eso es lo que está en movimiento ahora, la estrategia de turno de la dictadura castrista. Pero en esto hay que entender un hecho fundamental, que el comunismo no sirve absolutamente para nada, o sea, lo único que produce miseria es un modelo liberticida, destruye el espíritu humano, no solo en el sentido, porque uno siempre se refiere a todas las carencias materiales, pero el ahogo de la libertad, la sucesión de todos los espacios de libre expresión y pensamiento, pues, conspiran contra el espíritu, y eso es lo que ya el cubano está decidido a cambiar, o sea, exigiendo cambios sistémicos. La única razón por la cual la dictadura castrista, pues, permite acceso por vía de internet a sitios como Facebook y Twitter, YouTube, por ejemplo, es por la necesidad de la moneda dura del dinero de entrada, o sea, porque todas las recargas a los móviles que dan acceso al internet, pues, por supuesto, son costeados por la nación cubana exiliada, o sea, dinero que compran recargas para los celulares, que es una de las fuentes más importantes de entrada del régimen del castrismo, o sea, que lo tienen que tolerar, pese a que cuando lo tienen que apagar lo hacen, entendiendo que esto lleva un costo monetario, pero el punto que establece es que ya el deseo, o sea, una de las características de un régimen totalitario es tener el monopolio de la información, del acceso a la información y de los medios de comunicación. En ese sentido, la era digital y la necesidad de tener fuentes de ingreso, pues, obligan al régimen a tener que apoderar que los cubanos por medio de los móviles, pues, lo utilicen para enterarse de lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues, eso en parte le complica igual, que eso fue, en efecto, lo que hizo posible lo del 11 de julio, porque por vía de las filmaciones, pues, cubanos de una punta a la otra vieron lo que estaba pasando y salieron a la calle. Entonces, días más, días menos, el 15 de noviembre, en lo que el pronosticado, marcha cívica por el cambio, en efecto, Cuba estaba sitiada, cerró sus puertas de operación para impedir que salieran a la calle. Pero eso no lo pueden hacer todos los días. O sea, porque necesitan... La represión cuesta dinero. Entonces, el régimen no puede, en efecto, mantener a Cuba cerrada los 365 días del año. De modo de que es una lucha para ellos contra la pared, y es inevitable que la liberación de Cuba llegue en su momento. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina